Muy sólido, no te digo que en algún momento haya que cortar por aquí, pero esto se antoja un poco complicado y arriesgado porque en algún momento puedo cortar el cable. Voy a empezar cortando, saneando de aquí para aquí, sanear de aquí para aquí, lo voy a pelar y voy a ver si veo algo más. En estos puntos, bueno, pues ya tenemos que arriesgarnos. Aquí ya podemos empezar a pensar que se trata de un artículo que no es caro, con lo cual no va a ser, digamos, una pérdida insuperable. Bien, bueno, llegado a este punto, hay una opción que se me ocurre y es ante la duda de que sea esa la zona dañada, voy a cortar por aquí y voy a sustituir este tramo de cable por otro extremo de USB, pues que tenga libre. Vamos a verificar aquí, en este caso... Que disponemos de continuidad. Fino, fino este cablecito es la mínima, 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 mínima expresión. Tenemos el interruptor ahí y tenemos aquí los dos bornes al polímetro, ¿vale? Lo voy a sujetar aquí y cuando cierra aquí, pita. ¿Veis? Pita. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esto qué significa? Esto significa que de aquí hacia el ventilador todo funciona. Porque cierra el circuito y que el problema lo teníamos, pues, en la conexión de esta pieza. ¿Cómo vamos a conseguir una pieza similar a esta? Buena pregunta. Vamos a ver. Voy a buscar. Bueno, tenemos aquí un antiguo cable que ya, pues, es de un dispositivo que quedó, digamos, se destruyó y entonces, pues, podemos utilizar este cable. Bien, como esto va a ser para un uso de ventilador, pues, vamos a aprovechar toda su longitud, porque realmente, yo creo que va a ser bueno este ventilador que pueda estar conectado en un enchufe y llegue lo más lejos posible. Es decir, vamos a añadirle el adicional al cable que ya tiene. Esta es una opción. Una opción es hacer un empalme aquí. Cortamos y hacemos un empalme aquí. Esta es una opción. Otra opción sería sustituir el cable aquí dentro y soldar una parte al interruptor, con lo que hemos dicho antes, con la soldadura de estaño, y la otra parte al borne del motor. Esta sería otra opción. Hoy nos vamos a conformar con hacer el empalme, ¿vale? Un empalme con una ficha de este tipo. Bueno, por lo tanto, vamos a coger aquí, vamos a dejar esto fuera, y vamos a sacar los dos cablecitos que precisamos. Corto aproximadamente un centímetro, porque recortando un centímetro, no pierdo mucho cable, y a la vez me deja trabajar lo suficiente. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenemos un rojo y un negro. ¿Qué corresponden? Normalmente, ya sabéis que el negro se emplea como neutro, y el rojo como fase. Este sistema, que es de corriente continua, vamos a respetar los colores, para que de esta manera el polo positivo y el polo negativo del transformador haga girar de la misma manera que estaba previsto anteriormente el dispositivo. Vamos a hacer un tipo de empalme, así, dos a dos. Ahora vamos a entrelazar así, porque si no, esto no... Vamos a hacer esta mañana, y no va a durar nada, porque mecánicamente, en cuanto se le pegue un tirón, se van a soltar. Vale, una vez que os tenemos así, podríamos ponerles una gotita de soldadura. Eso sería lo suyo, ¿no? De hecho es lo que vamos a hacer. Una gotita de soldadura, para que mecánicamente, pues oye, tenga una opción. Antes de nada, antes de soldar, vamos a hacer una comprobación de que la cosa funciona, ¿eh? Porque eso sí que lo podemos ver, ya. A ver, colocamos así, y vamos a ver... ¡Olé! Bueno, es decir, ahora ya sabemos que vamos a soldar sobre seguro, ¿vale? Que no estamos haciéndolo, pues, al tuntún. Bien, pues soltamos aquí, y vamos a soldar. Bien, aquí nos iba a decir que al final íbamos a soldar. Pues estas cosas pasan. Por eso es bueno tener todas las herramientas preparadas. ¡Vamos! ¡Vamos!